Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo sobre música, vamos a hablar sobre jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual hablo acerca del jazz, que a mí más me interesa, libros, discos, músicos, películas, todo lo que tiene que ver con el jazz que me interesa. Y de vez en cuando, en Impresiones sobre Jazz, hacemos algo así como arqueología del jazz y sacamos a la luz a ciertos músicos que no son demasiado conocidos, pero que a mí me interesan por su calidad musical, no solo por su rareza, sino sobre todo por su calidad musical. Y es el caso del hombre del que hablaremos hoy, uno de los grandes vibrafonistas de la historia del jazz, que se llama Walt Dickerson. Muestro este Eurobootleg del sello Avid, que compré hace ya muchos años y que voy a utilizar como base para hablar hoy de Walt Dickerson. ¿Por qué hablar de Dickerson? Pues porque se producen ciertas coincidencias en la vida, de vez en cuando, que son muy interesantes. Y recientemente mi amigo chileno, Guido Ruiz, al que ustedes conocen bien por el canal, pero también por su propio canal, que es Surcos de Jazz, pues en uno de los vídeos de su canal, y le envío desde aquí un saludo a Guido en Valdivia, en Chile, en uno de los vídeos de su canal, Surcos de Jazz, recientemente Guido comentó un disco de Bobby Hutcherson, reconociéndolo, por supuesto, como uno de los innovadores del vibráfono en el jazz. Y acto seguido en ese vídeo, Guido menciona que otro de estos renovadores de este instrumento en los años 60 fue Walt Dickerson, mucho menos conocido, más oscuro y más propio, según palabras del propio Guido, para que yo hable de él en uno de mis vídeos dedicados a rescatar del olvido a ciertos músicos de jazz, hoy poco reconocidos, pero interesantes. Pero curiosamente, y ahí es donde está la casualidad, la coincidencia, curiosamente, sin que lo supiese Guido, por supuesto, he estado escuchando a Walt Dickerson estos días, he estado repasando este Euro Bootleg, que tengo desde que se publicó, en el año 2016, por el sello Avid, con cuatro discos de Walt Dickerson en formación de cuarteto, grabados en 1961 y 1962. La verdad es que entonces, en 2016, cuando compré este disco, en uno de mis cuadernos en los que escribo notas sobre discos de jazz, ya había escrito sobre Walt Dickerson entonces, en agosto de 2016, pero en aquel momento acababa de comprar este disco, acababa de comprar esta reedición europea, y, por tanto, pues, no escribí tampoco demasiado, simplemente ciertas notas tras una primera escucha. Y esta es una reedición europea que ofrece, por cierto, un buen sonido, y en aquellos momentos, pues, simplemente tomé unas cuantas notas y no pude comentarla a fondo. De lo que sí hablé en esta libreta, en este cuaderno, fue un poco de quién era Walt Dickerson, que nació en Filadelfia en 1931, y se inició en el piano como tantos otros vibrafonistas, antes y después de él. Y, finalmente, se decantó por el vibrafono, y tras pasar unos años en el ejército, durante la década de los años 50, combina a Walt Dickerson en California, su pasión por la música con su trabajo como agente inmobiliario. Es decir, la música no pagaba todas sus facturas, y, por tanto, se dedicó a otro tipo de profesión menos artística, en principio, porque los agentes inmobiliarios también pueden ser bastante artísticos. Pero, bueno, ese es otro tema. En 1960, Walt Dickerson se muda de California a Nueva York. Pasa de la costa oeste a la costa este, y allí empieza a tocar en Birdland y en el Village Vanguard, iniciando así su carrera discográfica con álbumes como, por ejemplo, To My Queen, que aquí aparece, en uno de esos cuatro discos, o Impressions of a Patch of Blue. Este último disco, Impressiones de un trozo de azul, no lo tengo, pero en él cuenta Walt Dickerson con la inestimable colaboración, atención, de Sun Ra, que generalmente es un músico que no suele prodigarse demasiado como Sideman. En 1965, Walt Dickerson viaja por primera vez a Europa, pero, por razones que no me quedan del todo claras, en estos momentos se le pierde la pista durante aproximadamente unos diez años, una década, hasta que en 1975 Walt Dickerson regresa al panorama discográfico grabando unos nueve discos, nada más y nada menos que nueve discos para el sello danés Stiplechase, pero nueve discos en menos de cuatro años, entre 1975 y 1978. Algunos de ellos son sesiones a dúo, con Richard Davis al contrabajo, o con Sun Ra al piano. Por cierto que esta nueva colaboración entre Walt Dickerson y Sun Ra puede escucharse en YouTube y es muy interesante. Otros discos para Stiplechase lo presentan en formación de trío e incluso hay uno titulado Shades of Love de 1977 en el que toca el vibráfono en solitario. Sí, hay discos de piano en solitario, hay discos de guitarra en solitario y también hay discos, o por lo menos este Shades of Love de Walt Dickerson es un disco de vibráfono en solitario. Su última sesión como líder tuvo lugar en 1982 para el sello Soul Note, un sello italiano, y a partir de entonces y hasta su fallecimiento en 2008 se dedicó principalmente a tocar en directo, pero que yo sepa nunca volvió a grabar. No he encontrado ninguna otra referencia a más discos a partir del año 1982 y esa grabación para Soul Note. Lo que sí me parece claro y me reafirmo en ello al volver a escuchar estos cuatro discos de Walt Dickerson que son discos del inicio de su carrera discográfica, me reafirmo en decir que el más interesante de estos cuatro álbumes que aquí aparecen es precisamente el que ya he mostrado, el que ahí está, con ese color así morado que es To My Queen, registrado, atención, en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs en Nueva Jersey en septiembre de 1962 con unos sidemen excelentes que incluían, atención, a Andrew Hill al piano, George Tucker al contrabajo y Andrew Cyril a la batería. Por cierto, que con Andrew Cyril se reencontraría en ese disco de 1982 en Italia para el sello Soul Note. En las notas a este disco, To My Queen, a mi reina, en las notas de ese disco, se cita al crítico de Downbeat, Don DeMichael, que dijo lo siguiente de Walt Dickerson en ese mismo año de 1962. Dice Don DeMichael, Poseedor de una buena técnica, pese a ello, lo técnico no domina en su música. En lugar de solos compuestos por notas relacionadas que se siguen la una a la otra, Dickerson construye a menudo áreas de sonido, colocando un área sobre otra y creando un efecto total. Sus solos tienen una forma asimétrica, más o menos como, por ejemplo, los solos de John Coltrane. Eso es lo que dice Don DeMichael. Él no escribe las notas, pero se cita este texto, estas ideas de Don DeMichael en las notas del disco To My Queen. Lo que señala aquí Don DeMichael es que más que basar los solos en una melodía definida con la que juega, a Dickerson le interesa mucho más crear una atmósfera sonora que puede superponerse a otra atmósfera sonora. Una atmósfera sonora sobre otra atmósfera sonora, sobre otra, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Crea un ambiente, crea un espacio que no tiene por qué ser simétrico. Claro, de ahí la comparación muy adecuada, creo yo, con John Coltrane, que hacía algo semejante con su saxofón en sus discos, más o menos por esta misma época. Esto se ve en particular en ese disco To My Queen. Se ven los otros también, en los tres que aquí aparecen, que son This Is Walt Dickerson, Sense of Direction y Relativity. Ahí también se nota esto, pero todavía más en To My Queen. Álbum sin duda adelantado a su tiempo en el que observamos, escuchamos con claridad esta concepción musical tan personal y tan moderna de este renovador del vibráfono. Y en las notas sigue hablando Don DeMichael. De nuevo, es una cita de un texto de Don DeMichael o de unas palabras de Don DeMichael sobre Walt Dickerson. Y sobre su estilo sigue diciendo, a su manera podemos considerar a Dickerson como un Coltrane metálico. Ahí vuelve, con la comparación con Coltrane. Un Coltrane, pero no llega con decir un Coltrane. Un Coltrane metálico. Claro, por el vibráfono. El adjetivo metálico es clave, dice DeMichael, pues Dickerson no niega el carácter metálico del instrumento en su forma de tocar, sino que, por el contrario, lo utiliza sin pudor. Puede decirse que Dickerson es el vibrafonista más importante desde Jackson. Se refiere, claro, a Milt Jackson. Bueno, aquí Don DeMichael nos dice realmente una obviedad. Porque, ¿cómo podría negar Dickerson el carácter metálico del vibráfono? Eso es imposible. No puede negarlo. Sería una imposibilidad. Y, por tanto, lo que hace Dickerson no es negar esto porque no lo puede hacer, claro, sino incidir en el carácter metálico del instrumento, potenciándolo de una manera diferente, de una manera personal, de una manera original, para crear un efecto sonoro propio. Eso es lo que le interesa. Ese ambiente a veces etéreo, otras veces envolvente, pero siempre evocador y muy reconocible. Cuando uno escucha estos solos de Walt Dickerson, reconoce que son solos de Walt Dickerson. Claro que Dickerson es un referente en el vibráfono, como lo es también Bobby Hutcherson, precisamente porque son músicos que suponen un paso adelante en la evolución del instrumento en el jazz, como anteriormente lo había supuesto, por ejemplo, Milt Jackson. Y To My Queen, en particular, es ejemplo perfecto de todo ello, porque además tiene un repertorio de solo tres temas. Vamos a hablar de To My Queen, pero quiero decir que músicos como Bobby Hutcherson, músicos como Walt Dickerson, mucho más conocido Hutcherson que Dickerson, por supuesto, pero son contemporáneos, y lo que hacen es llevar las posibilidades expresivas, las posibilidades musicales del vibráfono un paso adelante, como desde gente como Lionel Hampton, Red Norville, por ejemplo, pues Milt Jackson lo lleva un paso más adelante, pues de Milt Jackson, de esa tradición que venía antes, que no es enorme, pero que está ahí, que es importante, gente como Walt Dickerson, músicos como Bobby Hutcherson van un paso más allá, y lo que hacen es conseguir que el sonido, que la presencia, que el papel del vibráfono evolucione en la historia del jazz. Lo escuchamos perfectamente esto en los tres temas que componen To My Queen. El que le da título To My Queen a mi reina es un tema compuesto por Dickerson y dedicado por lo que parece a su esposa. Este tema dura más de 17 minutos. Estamos hablando, estamos hablando de un disco de 1962. Este tema dura más de 17 minutos y es un ejercicio exploratorio de las posibilidades expresivas del vibráfono, de las posibilidades que este instrumento ofrece para crear una atmósfera sonora sorprendente y como digo envolvente con notas que reverberan, con notas que se alargan, como si se fuesen disipando en el aire y que son capaces de evocar por tanto diferentes emociones, diferentes estados de ánimo, diferentes atmósferas, diferentes ambientes. A esto contribuye por supuesto el magnífico piano de Andrew Hill. Claro, cuando uno tiene Andrew Hill al piano pues esto se puede hacer de una manera más efectiva y también el contrabajo de Tucker, tocado a veces con arco por cierto, lo cual ayuda a mantener esa atmósfera durante más tiempo y entre los diferentes instrumentos se van estableciendo diálogos a veces, soliloquios en otras ocasiones y esto ocurre también no solamente en To My Queen sino en los dos standards que completan el disco. Uno de ellos es How Deep Is The Ocean y el otro es God Bless The Child. En estas dos piezas, en estos dos standards no compuestos por Walt Dickerson, How Deep Is The Ocean 11 minutos dura y God Bless The Child es mucho más breve, menos de 4 minutos, pero en estas dos piezas no compuestas por Dickerson lo que menos importa es la melodía original. Ustedes escucharán How Deep Is The Ocean God Bless The Child y en algunos momentos se preguntarán ¿dónde está la melodía? No importa tanto la melodía original. Lo que se potencia aquí es la interacción entre los instrumentos y la creación de atmósferas sonoras sugeridas o no por las melodías originales de los temas que se seleccionan. La sugerencia melódica es en este disco para estos dos temas muy sutil. Lo que importa son los ambientes que se van creando con la interacción de los instrumentos y el resultado To My Queen que ahí está es un disco complejo, moderno, exploratorio, pero al mismo tiempo muy disfrutable y muy efectivo. Los otros tres discos que están aquí This is Walt Dickerson A Sense of Direction y Relativity todos en cuarteto aunque no es Andrew Hill el que toca el piano. Es importante notar que en esos tres primeros discos que aquí aparecen discos, por cierto, grabados en 1961 y en 1962 dos de ellos igual que To My Queen en el estudio de Rudy Van Gelder tenemos a un cuarteto en el cual no aparece al piano Andrew Hill sino que es Austin Crowe buen pianista también pero claro Andrew Hill como se dice en inglés is something else es un magnífico pianista que además grabó discos como líder importantísimos que en algún momento traeremos también al canal pero bueno esos tres discos que están ahí junto a To My Queen son muy interesantes también para comprender cómo va evolucionando en poco tiempo además el estilo de Dickerson pero en To My Queen todo esto se nota ya con total claridad y esto por supuesto se seguirá notando y se seguirá desarrollando en los discos que grabaría después para Stipple Chase en los años 70 para mí To My Queen es una verdadera obra maestra y si ustedes quieren entender cómo es la música de Walt Dickerson cómo él comprende el jazz cómo él comprende las armonías la interacción con los demás instrumentos este es el disco que hay que escuchar para empezar y después pues todos los demás también porque desde luego no he escuchado nunca y no he escuchado todos los discos de Walt Dickerson ni mucho menos pero todos los que he escuchado me parecen magníficos discos el To My Queen para mí es una obra maestra queda claro eso sí que los autores del Diccionaire du Jazz probablemente no deben de haber escuchado algunos de estos discos iniciales de Walt Dickerson no porque en su entrada en este libro sobre el vibrafonista que está en esta edición en francés en las páginas 325 y 326 ni siquiera mencionan To My Queen o sea cómo se puede escribir una entrada en un diccionario sobre Walt Dickerson y no mencionar este disco que para mí es una verdadera obra maestra y que define claramente la concepción musical de un Walt Dickerson que la llevaría después más allá pero aquí está perfectamente representada pero no no mencionan To My Queen se limitan a decir que a principios de los años 60 Walt Dickerson graba varios discos como líder sí claro bueno uno de ellos es To My Queen claro varios discos como líder a principios de los 60 sí cierto y citan Impressions of a Patch of Blue ya lo he mencionado antes supongo que sobre todo mencionan este disco por el hecho de que aparece en el Sun Ra músico poco dado a actuar como Sideman claro sí esa es una cosa curiosa es normal que se mencione pero To My Queen tiene que estar ahí también ese disco Impressions of a Patch of Blue por cierto es un álbum de 1965 y el diccionario certifica que ese mismo año 1965 Dickerson viajó a Europa y cosechó un cierto éxito en el Café Montmartre pero a partir de entonces como ya decía antes en el vídeo se le pierde la pista durante unos 10 años sin que las razones queden claras no he encontrado en ningún lugar por qué tampoco lo explica el diccionario Duchess pero después de esa década después de esos 10 años en los que hay sobre todo silencio sobre Walt Dickerson esto desde luego no creo que haya ayudado ni a su popularidad ni a que se le recuerde mejor hoy en día pero reaparece en los estudios de grabación del sello danés Stipple Chase como ya he mencionado grabando nueve discos entre 1975 y 1978 bueno esto supone la revitalización discográfica al menos de su carrera grabando en formación de trío de dúo ya he dicho que uno de esos discos supone un reencuentro con Sun Ra y pueden encontrarlo fácilmente en YouTube si quieren escucharlo un poco más difícil es encontrar estos discos aquí en los Estados Unidos bueno no es que sea difícil es que a veces es bastante caro conseguir estos discos aquí en los Estados Unidos también he dicho que grabó un disco en solitario solo con vibráfono para este sello Stipple Chase y esta nueva etapa con Stipple Chase tendrá como también he comentado una breve continuidad en los 80 cuando grabe con Andrew Cyril para la discográfica italiana Soul Note los discos de los años 70 de Walt Dickerson para Stipple Chase no siempre son fáciles o baratos de encontrar pero por suerte están algunos de ellos disponibles en streaming y lo que pasa es que estos discos esta nueva etapa de su carrera discográfica le permitieron estos discos continuar desarrollando una concepción musical original personal moderna que ya se conserva en sus discos de los años 60 sobre todo en To My Queen pero en Stipple Chase tuvo la oportunidad de presentarse en diversos contextos musicales diversos contextos instrumentales que no había intentado anteriormente y en este sentido de nuevo recomiendo porque lo he escuchado y me parece muy interesante su colaboración de 1978 con Sun Ra esa duo piano y vibráfono y el disco se llama Visiones para el sello Stipple Chase este disco es prácticamente uno de los más interesantes particularmente interesante pero claro cualquier disco que ustedes puedan encontrar de Walt Dickerson ya sea este Eurobootleg que bueno viene muy bien para conocer su discografía anterior a esa desaparición durante 10 años y anterior a su reaparición en Stipple Chase esto está muy bien es una buena puerta de entrada a la música de Walt Dickerson pero si ustedes encuentran cualquiera de los discos que grabó para Stipple Chase en los años 70 bueno desde luego que son muy recomendables también al tratar de resumir el estilo y la aportación al jazz y al vibráfono también de Walt Dickerson los autores del diccionel du jazz que aquí tengo relacionan a Walt Dickerson más con Red Norville y con Teddy Charles que con Lionel Hampton y Milt Jackson algo en lo que sí creo que llevan su razón pese a que en realidad a mí me parece que resulta mucho más sencillo mucho más adecuado considerarlo como un renovador del vibráfono que es capaz de llevar este instrumento de la misma manera que lo hizo Bobby Hutcherson de manera contemporánea por nuevos derroteros técnicos y sonoros no completamente explorados por sus antecedentes los técnicos los aspectos técnicos los explica bien el diccionario del jazz de Philippe Karl André Clerget y Jean-Louis Comoli los explica bien los elementos técnicos al mencionar que usa baquetas de caucho en lugar de las típicas baquetas de fieltro con lo cual por supuesto el sonido producido va a ser diferente un hombre que estudió Walt Dickerson al máximo el sonido del vibráfono la composición incluso material del vibráfono como podemos ver desde el punto de vista sonoro se menciona en el diccionario de jazz también su puesta en relación de diferentes tonalidades modos y ritmos así como su experimentación con el vibrato esto es muy importante porque en sus discos ya en estos discos de los años 60 Walt Dickerson experimenta una y otra vez con el vibrato en el vibráfono por algo se llama el vibráfono vibráfono ¿no? porque vibra pues el vibrato es un elemento que le interesa especialmente y lo estudia muy a fondo aunque no hablan de To My Queen en el diccionario de jazz es probable que estos autores hayan leído la cita anteriormente comentada de Don De Michael en algún lugar porque relacionan el discurso musical de Walt Dickerson con el de John Coltrane esto casi se convierte ya en las pocas personas las pocas fuentes que hablan sobre Walt Dickerson se convierte prácticamente en un lugar común esto de relacionar el discurso musical de Walt Dickerson con el de John Coltrane hablando de según dicen ellos capas sonoras y añadiendo que y esta es la cita del diccionario del jazz trabaja tanto con los timbres como con las líneas melódicas si así es demostrando así digo yo una nueva concepción de las posibilidades expresivas del vibráfono en el jazz en definitiva a mi me parece que Walt Dickerson es uno de esos jazzmen cuya obra no se conoce lo suficiente y que creo que resulta necesario recuperar porque la calidad musical la importancia en el desarrollo del vibráfono en la historia del jazz es tan grande la importancia de Walt Dickerson en todo este contexto igual que la de Bobby Hutcherson y otros que creo que es necesario reconocer y descubrir redescubrir la obra de este hombre y como se hace eso pues a partir de estos discos para comenzar y desde luego nos viene muy bien este Eurobootleg para ello buen sonido y cuatro discos muy interesantes de Dickerson sobre todo ese To My Queen que aparece ahí en la cubierta por cierto que esta edición tiene también reproduce también las notas de los discos lo cual a mi siempre me interesa y después tras haber escuchado estos discos de principios de los años 60 de Walt Dickerson Impressions of a Patch of Blue también es un buen disco que puede servir para entrar en su música pero desde luego To My Queen me parece imprescindible como ya he dicho para entrar en su música después hay que buscar los discos que en los años 70 grabó para el sello Stipple Chase que es un sello claro de la misma manera que Pablo Records de la misma manera que Muse de la misma manera que Blue Note hay que decir que Stipple Chase ECM incluso Stipple Chase es un sello cuyas grabaciones se pueden comprar prácticamente con los ojos cerrados en el caso de Walt Dickerson documentó este sello una parte muy importante de su desarrollo al vibráfono con esos discos de los años 70 les recomiendo todo esto pero sobre todo les recomiendo que escuchen con atención a Walt Dickerson porque vale muchísimo la pena si lo conocen ya dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo como siempre digo y me gustaría saber sus impresiones acerca de este músico yo por supuesto responderé siempre que lo crea necesario y siempre que pueda hacerlo porque esa interacción me interesa mucho con todos ustedes y si no conocen a Walt Dickerson al menos acérquense a To My Queen y a partir de ahí ya veremos que piensan pero desde luego que me parece un músico muy recomendable y que merece conocerse mucho más con lo cual en este caso por supuesto la arqueología jazzística me parece que está más que justificada me despido ya desde Jackson Tennessee soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo hacia finales del mes de agosto del año 2024 mío es el copyright de este vídeo muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube en la serie de impresiones sobre jazz les animo que sea esto una invitación a que se acerquen a la música del gran Walt Dickerson uno de los grandes renovadores del vibráfono y de sus posibilidades expresivas y musicales en los años 60 y bueno más allá también en los 70 también tiene discos muy muy aprovechables y muy recomendables y desde luego discos que si no los conocen estoy seguro de que si se acercan a ellos los van a disfrutar en todo caso escuchen a Walt Dickerson pero escuchen buen jazz siempre lo digo esa siempre es mi invitación porque ya lo decía el Duque ya lo decía también Bill Strayhorn y ellos sabían de lo que estaban hablando don't mean a thing if it ain't got that swing gracias por su interés en estos vídeos por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo en particular y me despido ya desde Jackson, Tennessee en los Estados Unidos de América esta nueva entrega de impresiones sobre jazz soy Antón García Fernández en mi canal de YouTube Antón GF gracias y hasta la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!